Más o menos explicarle a la población cómo desde el municipio se tomó la aposta de empezar a hacer algo rutinario con respecto a lo que es el control de plagas en las dependencias municipales y los establecimientos educativos que dependen del Estado. Todo surgió con un problema que hubo en determinado edificio municipal donde la presencia de Alacranes es lo que alertó, fue el disparador para que se empezase a hacer algo. Yo vi la posibilidad de poderlo coordinar y hacerlo extensivo a los demás establecimientos y tomar la aposta desde el municipio. Los resultados han sido muy satisfactorios, por eso continuamos haciéndolo. La rutina que se estableció es hacerlo dos veces por año, tratándolo de hacer con gente idónea que aparte de capacitadas sean profesionales y con algo que es fundamental saber el producto que se está utilizando y conocer a fondo las características del mismo. Después de dar muchas vueltas, dimos con Norberto Gómez, que es el propietario de la empresa fumigadora y bueno, él ahora nos va a detallar el producto que utiliza y explicar por qué es lo más apropiado para utilizar en lugares como por ejemplo el hospital o el albergue donde hay personas internadas y etcétera, etcétera. Bueno, buenas noches. Cuando Marcelo me convocó, tenían un problema puntual de alacranes, entonces lo atacamos. Pero después empezamos a ver que ir persiguiendo las plagas por detrás tenían menos sentido que trabajar preventivamente. Entonces empezamos a buscar la forma de hacer lo que se llama el control integrado de plagas que no es solamente aplicar veneno, sino ir haciéndole más complicada la existencia a las plagas de tal modo de tener que usar la menor cantidad de productos posibles. Entonces aprovechando el comienzo de las clases, que los colegios han estado sin uso, han estado sin personal durante un par de meses, se encontró que ese era un momento ideal para poder controlar cualquier plaga que se hubiera instalado durante el verano, que es cuando las plagas son más activas. Y de todos los productos disponibles, fuimos usando distintas cosas dependiendo cuál era la plaga objetivo, pero ahora que estamos haciendo casi más que todo preventivo, estamos usando un producto de BAF que ha salido hace un año o menos al mercado, que combina una purificación de la sipermedetilina, que es solo la alfa-sipermedetilina, que es una parte de la mezcla de productos que salen cuando se sintetizan, que son mucho más activos. Y la novedad del producto es que incorpora el flufonexuron, que es una hormona insectil que no tiene ninguna actividad en humanos, porque solamente afecta la creación de la cubierta del exoesqueleto de los insectos, y como nosotros tenemos un endoesqueleto, tenemos huesos por dentro, nuestro metabolismo no tiene nada que ver ni es afectado por esa hormona. Sobre todo, eso nos está dando muchas satisfacciones porque es absolutamente inocuo. Y por otro lado, como es una hormona, la cantidad que necesita el insecto para ser afectado es muy muy baja. Entonces, bueno, es como el mejor de los mundos. No tiene olor, es sumamente efectivo, no tiene ninguna contraindicación especial. Bueno, entonces, se suma todo a favor y bueno, usamos eso. Yo quisiera decir también que siempre tuvimos una amplia colaboración de los responsables de cada institución, ¿no? Y los voy a nombrar, a ver, tanto del hospital como del albergue, como del jardín de infantes de San Martín, la escuela primaria de San Martín, el colegio Malbrán, el jardín de infantes de Gabriela Mistral, la guardería Rosa Guarú. ¿Del IPEM? Claro, del IPEM y también lo que agregamos, también que si es una dependencia, si bien es una dependencia privada, pero ante la necesidad de ello también se incluyó la escuela especial, la de Madre Teresa de Calcuta. Es importante recalcar que de todo esto se hace cargo el municipio, o sea que las instituciones no tienen que desembolsar ningún dinero. Pero estamos cubiertos también con lo que es el FODEMEP, claro, el FODEMEP, que es la provincia. Bueno, eso nada más, o sea, la preocupación siempre que está, porque si no lo hacemos entre todos, es imposible realizarlo. Bueno, es importante también destacar que yo la empresa la conozco a partir de los trabajos que hace rato que está haciendo en la zona, y es uno de los pocos, o por no decir casi el único, que reunía todas las condiciones, tanto de ser un profesional matriculado, como estar adherido a una cama de fumigaciones, que ahora va a explicar él cuál es el nombre, y bueno, y el profesionalismo con el que actúan. A mí me gustaría que él especifique cuál es la cámara, o sea, cómo se llama. En realidad yo soy parte de la cámara que hay de controladores de plaga, que se llama Conimplag, y es un lugar que creamos entre, éramos más, digamos, colegas, que nos juntábamos, veíamos algunos problemas, veíamos que había cosas que nos pasaban a todos y que tenía sentido reunirnos para, en vez de estar cada uno tratando de llevar agua para su molino, de que tratáramos de hacer algo para beneficiar a la actividad. Entonces, después de varios intentos que no nos resultaron, finalmente conseguimos reunir a las empresas, y bueno, y nos está yendo bastante bien, o sea, estamos trabajando con el Ministerio de Salud por el tema del dengue, ahora que en Córdoba se está poniendo un poco difícil y que se espera que empeore, porque entre el 15 de marzo y el 15 de abril es el pico de población de mosquitos, y con toda la gente que ha estado yendo y viniendo a Brasil, donde es endémico y no epidémico, entonces esperamos que haya una circulación viral. Entonces mezcla circulación viral con circulación de mosquitos, y es la mezcla perfecta para tener una epidemia. Y bueno, en la Cámara hacemos acciones como gremiales de la actividad, y damos cursos, y hemos hecho una cosa que intenta ser amplia, que trata de que no solamente sean las empresas, sino que los aplicadores, los que son los técnicos, puedan tener un lugar donde reunirse, porque al final los actores somos más o menos los mismos, y lo que nos interesa es intentar darle una vueltita sobre lo técnico, y tratar de que la gente vaya entendiendo que la aplicación de un producto químico es la última solución, que siempre hay cosas para hacer previamente, para complicarles la vida o evitar que haya plagas. Un ejemplo muy lindo, acá en el albergue municipal, teníamos siempre un problemita, y bueno, entonces fuimos hablando, fuimos hablando, y se eliminó el ámbito que provocaba que ese problema se volviera a dar. Entonces eliminó un armario viejo, que siempre tenía algún rinconcito donde se metían los bichos, y lo transformaron en un armario hecho con cerámico. Y listo, entonces ahora nuestra actividad es más preventiva que curativa, que es lo que intentamos, que es no correr detrás de las plagas, sino impedir que lleguen a ser un efecto. Hay algunos establecimientos privados que han recurrido a otros fumigadores de la zona, que sin tener la acreditación correspondiente, recurrían en no controlar verdaderamente el problema, sino que persistía el problema a tal punto de pensar que las cucarachas iban a convivir por toda la vida con ellos. Sin embargo, a lo largo de estos años, de dos o tres años, se logró eliminar ese problema en algunos establecimientos. Esa es otra de las razones por las cuales confiamos en él. Y otra de las cosas que no es menos importante es que cuando hubo un problema, porque puede suceder, sin ningún problema, él volvió a aplicar el producto sin ningún costo, o hacer el control de la plaga sin ningún costo. Eso es muy valorable. y eso es algo que sí que no. Eso es algo que le dan akey. Lo como la verdad, y se debe detener la plaga sin todo. Y se debe detener. Gracias por ver el video.